La bomba explotó. De acuerdo a varios medios franceses, Mbappé se quiere ir del PSG. Apenas cinco meses después de la tan celebrada renovación de su contrato, el francés está a punto de sucumbir a una nueva crisis caprichosa. Estos son los increíbles motivos por los que Mbappé no está feliz en el PSG. Kylian Mbappé es uno de los mejores futbolistas del planeta, salvo cuando le toca jugar como centro delantero. El campeón del mundo no se halla en el rol de 9 típico y se encargó de que todos lo sepan. El fin de semana pasado, el astro francés usó su cuenta de Instagram para expandir el vocabulario futbolístico de todo el mundo, con un término inventado por él, Pivot Gang. Es una forma un tanto despectiva de hacer referencia a lo que él llama jugar de 9, Pivot. Quizás no sea tan popular como la famosa Gucci Gang, pero genera un impacto similar. Tras la victoria de Francia sobre Austria por 2 a 0 en la Nations League, en la que Kylian abrió el marcador para Leblé, en la selección juego diferente, me piden otras cosas que las que me piden en su club, aquí tengo mucha más libertad, en el PSG es diferente, me piden que sea el 9, es otra cosa. Un pequeño comentario antes de continuar. ¿No suena a fallido freudiano cuando Mbappé se refiere al PSG como su club? No indaguemos demasiado. Pero al parecer la novela de la Pivot Gang parece que recién empieza, y su entrenador, Christophe Galtier, admite que tuvieron la intención de darle la libertad que Mbappé reclama. Es una conversación que tuve con él en la pretemporada, y que también tuve con el presidente y con Luis Campos. Todos estábamos convencidos de que necesitábamos un cuarto jugador con un perfil distinto, pero ese cuarto jugador nunca llegó. ¿Esta es una historia de pura arrogancia? ¿O de promesas incumplidas que frustran a la estrella del equipo? No es ningún secreto. Kylian Mbappé probablemente sea la cara del fútbol durante la próxima década, junto a cierto delantero noruego. El francés siente que no es el protagonista absoluto del equipo, a pesar de los beneficios que conlleva jugar al lado de Leo Messi y Neymar. Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Encima, ambos jugadores están en su mejor nivel y parece que así seguirá siendo de cara a la inminente Copa del Mundo. Mbappé no se siente lo suficientemente valorado. Sumen a eso su malestar por la posición que ocupa en el plan de juego del PSG, y así entenderán cómo eso afecta sus objetivos. El francés siente que tiene motivos de sobra para estar descontento. La incomodidad de Mbappé acerca de su futuro en el PSG ya está bastante latente, incluso antes de que empiece la temporada. De acuerdo a varios informes, todos debidamente desmentidos, la renovación de Mbappé le otorgaría ciertos beneficios, que incluían entre otras cosas que su palabra fuera prominente en las decisiones del club. Le atribuyeron la salida de Mauricio Pochettino del club, un rumor desmentido hasta por el propio entrenador, aunque la verdad es que no fue muy convencente. Él es uno de los mejores futbolistas del mundo actual, y creo que el PSG, con todos los recursos que tiene, lo convenció de quedarse. Pero no creo que Kylian sea el autor del nuevo proyecto deportivo que provocó mi salida. Aunque Mbappé no haya tenido nada que ver con la salida de Pochettino, muchos creen que el reciente Penalty Gate dejó entrever lo que Mbappé pensaba sobre su compañero y ex mejor amigo Neymar. No solo no lo dejan jugar donde se siente más cómodo y donde cree que rinde más, sino que además tampoco lo dejan deshacerse de los jugadores que él cree que no deberían tener lugar en el club. ¡Qué bonita forma de manejar un club! ¡Hola, la PSG! Es un chiste. Por el momento cerraremos este tema, pero habrá novedades. El futuro de Kylian Mbappé luce bastante tumultuoso. ¡Gracias por mirar!